El proyecto de línea 2 de Corfo de investigación y desarrollo cuyo principal objetivo es producir perlas esféricas en abalón, el abalón rojo que se cultiva actualmente en nuestro país. El proceso de cultivo de abalón es muy conocido en nuestro país por parte de los productores. Básicamente es tomar reproductores, reproducirlos en el laboratorio, producir semillas y posteriormente esas semillas empezar a engordarlas hasta que alcanzan la talla de cosecha. Hacemos una incisión en una región determinada no vital del animal para posteriormente abrir un canal de apertura por donde nosotros vamos a alojar un núcleo esférico con un trozo de manto que es el secretor de Nácar y lo vamos a alojar en una región particular de la endomía del animal donde está circundado por tejido conectivo. En el caso de la perlicultura, como resultado de este proyecto que ha finalizado, estimamos que alrededor de 24 meses es el tiempo necesario para que estos núcleos para formación de perlas esféricas como medias perlas sean recubiertos con una capa suficientemente resistente en Nácar. Es bastante interesante porque el costo de producción de un kilógramo de abalones es de aproximadamente 15 dólares y la venta es de 25 dólares. Yo creo que lo más destacable de todo este mecanismo que existe actualmente por parte de Corfo es que las empresas lleguen a asociarse con las universidades donde está el conocimiento para poder desarrollar tecnología, para poder hacer investigación que permita solucionar los problemas que tienen actualmente las empresas o los desafíos que pretenden abordar las empresas en el futuro. Yo creo que hay que destacar el apoyo de Corfo, indudablemente los instrumentos de Corfo para desarrollar ciencia aplicada han sido sumamente interesantes. Si no fuese por ese tipo de instrumentos creo que no tendríamos estos resultados que hemos encontrado hasta el día de hoy. En el caso particular mío es un desafío decir que a lo mejor la perlicultura en los próximos años de Chile va a ser gracias al esfuerzo de mi gente y particularmente de mí. Gracias. 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 Gracias.